El día de hoy vamos a hacer la revisión de tres cubos de 3x3, bueno, bonito y barato. Y estamos acá con HR Cube para hacer algunas apreciaciones. Hola a todos, mi nombre es Harold, también me conocen algunos como HR. Y pues bueno, como dijo Roberto, ya vamos a hacer la comparación de estos tres hermosos cubos. La verdad, se dan el Warrior, el Sensho Legend y el Joachim Little Magic, pero en sus dos presentaciones. ¡Allá vamos! Vamos a empezar con el cubo de 3x3 de la marca Sensho, el modelo Legend, es esta. Vamos a abrirlo de su caja. Ya, también se rompió. Viene con un manual que viene en ingles y en chino, así que acá para todos los que nos están viendo, sobrado, ¿no? No viene en el chino. Y bueno, vamos a ponerlo en costado. Viene el cubo con una especie de protección, bolsa. A ver, tenemos acá el cubo, los colores... Bueno, es un 3x3 que tiene las piezas más o menos particuladas, pero en ciertas partes tiene alguna redondez, ¿no? Eso ayuda para que quede cierto grado de corto de esquinas, los colores son brillantes. Y sí, vamos a ver qué tal. ¿Qué opinas, Haro? Ah, pues, de primeras impresiones, siento que es un cubo muy veloz, por el mismo lubricante que tiene fábrica. Y pues, el corto de esquinas es bueno, pasa de la línea con línea, así que tampoco es necesario tener un gran corto de esquinas para poder hacer buenos tiempos. Y pues, vamos con nuestra resolución. Sí, pero creo que antes de ir a una resolución, cabe mencionar que este cubo es uno de los más económicos que tenemos en la tienda. Y te puede dar muchas mejores prestaciones si es que le das una pequeña aflojada en cada uno de los seis centros. Te puede llegar a cortar, inclusive, 45 grados de corto de esquinas. Ahorita no llega a 45, pero sí, aflojándolo un poco, llega a ese punto y puede ser, inclusive, muy bueno para la gente que arma en menos de 15 segundos, ¿no? Pero para la gente que recién empieza, se va a volver un poco inestable, así que es mejor dejarlo en tu ajuste de fábrica. Y ahora sí vamos a seguir con el AVERNEL 530. Ahí vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos con la revisión del Kiji Warrior en la gama económica de Kiji y uno de los mejores 3x3 de gama económica, ¿no? Y pues bueno, vamos a sacarlo. Viene con su folleto del tutorial de 3x3 en inglés. Y pues bueno, vamos a sacarlo, vamos a sacarlo el cubo. Las tonalidades que tiene este cubo son muy bonitas, los colores son muy bonitos, sus colores son de pastel. Y pues los espacios que tiene entre las piezas, que son estas, son para el mejor corte de esquinas. Como podemos ver acá, son algo pronunciadas. Y pues como digo, es para el mejor corte de esquinas. Y pues no es necesario tener un gran corte de esquinas. Es fácil poder hacer un sub 15 con esto y pues vamos con una res... ¡Gracias! 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 Y por último vamos a revisar el Juxing Little Magic 3x3 de la marca Juxing. Es uno de sus cubos de muy buen precio y rápidos. Entonces vamos a ver cómo me ayuda con abrir el stickerless y la versión negra. Bueno, vamos a hacer unos cuantos giros. Ya, tenemos ciertas sensaciones acá. Lo que yo puedo apreciar es que es un cubo bien rápido, viene flojo de fábrica. En parte es bueno porque, bueno, te ayuda a que des lo mejor de ti, ¿no? O sea, cuando ya eres sub 15, sub 10 o lo que sea, puedes dar, ¿no? Puedes dar un muy buen resultado. Los contras que puedes tener utilizar un cubo así es de que te puedes controlar, te puedes estabilizar, ¿no? O lo puedes mandar imantar o lo puedes ajustar un poco. Pero así como está, a mí me gusta. Pero para algunas personas que recién empiezan en este mundo y quieren empezar con este cubo, yo les recomendaría ajustarlo un poco, ¿no? Nada más, ¿no? Para ajustar las tensiones. A ver, el stickerless. Y, pues bueno, las sensaciones tampoco cambian demasiado entre la versión negra y stickerless. Las sensaciones que transmiten los tiros son casi iguales. No cambian nada. Sí, como dice Roberto, viene flojo de fábrica y eso genera que sea rápido. Pero esto se podría servir, este, para OH. Eh, yo, en mi opinión, pienso que el Duty Leader Magic es muy bueno para hacer OH. O sea, resolver tú a una mami, ya que es veloz y a la vez controlable también. Pero si lo usas para las manos, mi recomendación sería imantarlo porque imantado queda perfecto. Y para mí, a pesar de que tenga un precio muy bajo, la verdad es uno de los mejores 3x3. Vamos a pasar a hacer un Average de 5 intentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!